PACU 2020 en este momento una pequeña representación de nuestra organización de recorrido y visita a la activista Arely Rodríguez a la activista Esclaida Rodríguez Chacón quien hubo de ser intervenida aquí únicamente por una dolencia que tenía y se encuentra recuperándose acá en casa de un familiar porque su vivienda está en muy malas condiciones y no puede permanecer allí hasta acá vinimos a traer el mejor recurso que puede tener una persona, el mejor apoyo que es nuestra solidaridad el cariño el amor en nombre de todos los demás activistas de nuestra organización en nombre de todas las personas que pudieran que quisieran estar aquí, que quisieran venir a ver Esclaida pedirle disculpes Esclaida porque no habíamos podido venir antes por la represión constante a que el adversario tiene sometido en estos últimos días a la provincia Santiago de Cuba debido a la campaña y las maniobras para tratar de detener precisamente estas actividades de la organización a la la organización que ellos desean desaparecer pero que jamás van a poder José Daniel Ferrer García en prisión en injusta prisión en este momento precisamente por impulsar por enseñarnos con su ejemplo a realizar actividades sociales como estas que llevamos a cabo a lo largo y ancho del país Arely nuestra mano Esclaida Esclaida disculpe la confundo con Arely la que está en la cámara tus palabras Esclaida para los hermanos que no te pueden ver que no pueden estar aquí en este momento tu ánimo cómo te sientes tus planes futuros bueno mi ánimo bastante mejor le agradezco a los hermanos que están aquí a los que no han podido venir porque yo entiendo la situación y las represiones que hay yo pues entre cuanto me memore me incorporo eso precisamente es lo que no podrá destruir jamás la tiranía ese espíritu de lucha una hermana que hasta hace poco estuvo gravemente enferma con peligro de perder la vida y sus planes futuros son mejorarse para continuar la lucha la victoria nuestra está asegurada con patriotas como Esclaida y suscríbete y suscríbete y suscríbete